No olvides visitar Big Bad Toy Store, donde podrás encontrar las figuras que tú coleccionas. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a un nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Blaster de Transformers Fall of Cybertron, clase deluxe. Señores, pues aquí tenemos al clásico, bueno no clásico, tenemos al repintado de Soundwave. Pero la gran diferencia de este muchachón es que se ve genial, simplemente genial. Bueno, desde el diseño de la caja a este cuate, bueno a todos los Fall of Cybertron, 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 otra vez, a todos los Voyagers Fall of Cybertron, les hicieron un muy buen diseño de sus empaques. Bueno, no vamos a hablar del empaque, vamos a hablar de la figura. Por alguna extraña razón, que no veo tan extraño, pues le dieron el color del G1 que muchos amamos. Pero pues como hicieron el repintado de Soundwave, pues nos dieron este carrito Cybertroniano. Bueno, es casi idéntico, salvo por lo que más se nota, pues es obviamente toda la parte que forma la tapa o el pecho del robot. Y las llantas, no me gustan mucho estas llantas de carreta, pero bueno, son un poquito ad hoc al, no sé, a toda la estética del videojuego. Está como muy clásico, como les digo, parece carreta. Inclusive aquí me acabo de dar cuenta que tiene unos pequeños grabados, como si fuera, no sé, una carroza. Como si fuera una carroza y no tengo por ahí a ningún monito para sentarlo aquí enfrente y llevárselos de carreta. Bueno, de carroza dije carroza. Carrosa es otra cosa, quise decir carreta, carreta. Bueno, viene con su arma, que por cierto es muy parecida a la de la G1. No es idéntica, hubiera estado chido que fuera idéntica, pero ahí pueden ver las similitudes. Ahí lo checan, sí, bueno, ponga pausa, ya va. Y pues tiene su orificio al igual que Soundwave para ponerse en la parte de aquí arriba. Bonito, ¿no? ¿A qué voy con todo esto del G1ense? Pues sí, ya conocemos a Soundwave. A Soundwave. Ya conocemos a... A Blaster. ¿Habré dicho Soundwave en el principio del video? Bueno, no le voy a retachar a la grabación y lo vamos a dejar en Blaster, ¿va? Este... Bueno, ya podemos ver que los colores son idénticos prácticamente. Muchas similitudes con lo que es la tapa aquí con la ventanita en diagonal y todo muy bonito. Sí, bueno, bye. Nos vemos. Ahorita nos vemos. Vamos a transformarlo la... Bueno, antes de eso, sigue teniendo el mismo problema que Soundwave. Los cassettes... Perdón, los discos suelen salir muy difícilmente. Pero como que le estoy encontrando la maña y ahorita les voy a decir cómo está el rollo. Vamos a dejarlo aquí así. Ya vieron que apretando el botoncito se abre la puertita. Entonces, vamos a tratar de sacar este cuate de aquí. ¡Salté! Ahí está. Eh, sí salió. Bueno, lo puse de esa manera porque así se atora. Lamentablemente, esta idea fue muy mal ejecutada por parte de Hasbro. Quién sabe si el molde de Takara tenga la corrección para que estos discos no se atoren. Pero bueno, ya que salen, pues ya los transformamos y quedan muy bonitos. ¡Qué bueno! Lara y Lara y. Vamos a... Ahora sí a seguir con la transformación. Me van a permitir tantito hacer... Alejamos la cámara. Y comenzamos. Eh... Lo primero que voy a hacer es separar los pies de aquí arriba, un poco. Y de aquí voy a separar las piernas de esta manera. De estos laterales. Bajamos totalmente esta parte que va a formar las ingles del robot. Bajamos todos... Estas piezas y giramos. Nos podemos girar hasta acá. Tiene ahí una muesca para... ¡Clic! Asegurarlo, aunque no suene. Eh... Ahora... Vamos a mover esta pieza hacia atrás. Y vamos a levantar más la toma todavía. Toma uno, toma dos. ¡Ah! Ya lo transformé sin querer. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ehm... Luego... Lo que van a formar los brazos... Los separamos de esta manera. Hacia atrás. Vamos a abrir estas puertitas. ¡Ey! ¿Dónde está Blaster? ¿Dónde está Blaster? ¡Eh! ¡Aquita! ¿Dónde está Blaster? Ya, ya, ya. ¡Qué mamila! Este... Bueno, vamos a... Separar... Subir... Y bajar... Girar... Y hacer esto para atrás. Del otro lado... Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué siempre se hace lo mismo del otro lado? Vamos a separar... Vamos a subir... Vamos a bajar... Y cerramos esto de acá. Giramos... Y... ¡Ay! Es un martirio sacar estas manos. Eh... Necesitamos puñas... ¡Ah! ¡Qué bueno que te lo tengo aquí cerca! Hacer uso de... De esta cosa. Para... Meterlo ahí en el orificio. O en el puño de su mano. ¡Ah! Faltan estos cuernitos. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Con cuidado. Para no rayarlo. Porque está muy bonito para... Rayarlo. Y no queremos que la pintura se le raye. ¿Verdad? You scratch my paint. I scratch yours. ¿Se acuerdan de esa frase? ¡Ay! Bueno. Bajamos. Y esto... Vamos a hacerlo así acá. Bajamos. Y... Y... ¡Ay! Hay que... Vamos a dejarlo a las de acá. Miren nomás que... ¡Chulada nomás! ¡Wow! A este cuate... Eh... Muchos fans prefieren este molde... Eh... Para Blaster que para Soundwave. Pues... Obviamente porque ya nos dieron un Soundwave Deluxe. Eh... Y aquí pasa algo. A ver... No... Ok. Me acabo de dar cuenta que... Aquí nos hace falta un Ball Joint. Porque quiero doblar un poquito hacia los lados y no puedo. Bueno. Ni modo. Eh... Ya lo hicieron. Ya no hay... Ya no se puede corregir. Me pregunto quién probará los... Los prototipos. Deberían de correrlos. Ok. Eh... Vemos que es una chulada de figura. Eh... Y pues como les comento... Eh... Lo prefieren a él que a Soundwave por la escala y por lo que tú quieras. Porque ya existe un Deluxe para Soundwave. Y... A mi ver también... Eh... Preferiría quedarme con este molde. En Blaster para... Que para Soundwave. Aunque los dos... Los dos están igual de buenos. Considero yo. Eh... Aquí vamos a ponerle su arma. Steel Jaw. Eh... Que no le había... Pues... No se los había presentado. Eh... Tiene un problema aquí de transformación en las patas que de repente me sacan canas verdes. Eh... Y yo creo que... Es porque me estoy pasando de clorofila. Estoy tomando demasiada clorofila. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, vamos a transformarlo de una vez. ¿Va? Se supone que nosotros agarramos, lo tiramos. Pero estas piezas no salen bien. Entonces hay que doblarlas. Eh... Doblarlas. 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 Eh... Esto lo echamos para atrás. Y sacamos la colita. Una colita. Una colita. Vamos a subir aquí. Es... La cabezuca. Y ahí lo tenemos. Ok. Steel Jaw. ¿Quién es Steel Jaw? Ah, bueno. Pues Steel Jaw. Steel Jaw. Creo que sí está bien pronunciado, ¿no? Steel Jaw es uno de los cassettes de Blaster. Que por cierto, a Blaster le caben dos. Al molde original le caben dos cassettes. Ahorita lo vamos a transformar. Y no pretendo hacer una revisión de este Blaster. Pero... Pues... Yo creo que la... Yo creo que... Este señor lo merece, ¿no? Merece un... Un reconocimiento a su valentía. Y a su coraje por defender al pueblo de México. De los atentados terroristas. No, no, no. ¿De qué estoy hablando, eh? Creo que ya es demasiado... Demasiado noche. Y... Y cuando es noche y hago revisiones. O digo tonterías. ¿O hablo muy mal? Ya me he dado cuenta. Y aquí está, eh... Steel Jaw de... En 2D. De dos dimensiones. Uh... Parece... Me acuerdo de Paper Mario. ¿Se acuerdan de Paper Mario? De Nintendo 64. Tiki, 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 tiki. Y se volteaba. Uh... Tiki, 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 tiki. Bueno. Eh... Estas cosillas van acá. Y acá. Ahí la tenemos. Bueno. Estos detalles de sus alitas. También los tiene este Steel Jaw. Ahí los vemos en la parte de atrás. Digo, ojalá fueran así cromados, bonitos, como a todos nos gusta. Pero... No importa, este... Perdón. Si queremos jugar con nuestras figuras, con el paso del tiempo, se nos va a caer al... Como dijo... Como dijo Obelier. ¡Cromo! No me quiero piratear las frases, eh. Por favor, Obelier. Si necesito pagarte alguna regalía. Ni modo, ya me embronqué. Vamos a poner a Steel Jaw. ¡Ay! Y como esta cosa es de... Es de hule. Se me hace que no lo voy a poder parar. Así que recárgate allá. Bueno, ya lo vieron. Ahí está su carita. Que se va a poner... Se va a poner... ¡Apúrate! ¡Ay! Ahí está. Ahora sí se ve. Se tarda un poquito esta cámara, pero bueno. Ya. No es la gran cosa. Mejor hablemos de él. Ahí lo vemos. ¿Sí? ¿A poco no está chulo? Vamos a quitar estos de aquí un momento. Para que no roben cámaras. Para que no roben cámara. Y vamos a hacerlo para atrás. Para que lo vean en todo su esplendor. Articulaciones. Pues, sus brazos giran completamente. El antebrazo también. Tiene sus articulaciones de rachet o de cuerda. Tiene su manita aquí así. El dedo así como... Como que voy a apretar el... Voy a apretar el botón de J para... ¡Pluc! ¡Qué hule! ¿Se asustaron, va? No, no se asusten. Es solo una puertita. Igual lo tiene Soundwave. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Para que vean la belleza. Y vamos a levantar la toma. La cámara más bien. Porque este señor está alto. Ahí lo vemos. El que no ve soy yo. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Les gustó? Yes. Yes en inglés, Wii en francés y Takataka en Totonac. Ay, perdón. Seguimos con las articulaciones. Pues, la cabeza la puede girar en este ángulo. El light piping está bastante bueno. Y creo que... Ahí se pueden dar cuenta que trae unos ojos azul. Yo creo que debe ser nórdico. Y si tapamos a las de aquí. Ahí vemos que el light piping funciona bien. ¿A poco no está chulo el mendigo? El esquema de colores le queda perfecto. Tiene unos colores muy vivos. No necesita colores blancos. Este color es, no sé, como beige. Es como un beige medio café. Es más café que beige. Y es claro. Le queda muy bien. Además de que usan un plástico así como con brillos. Entonces, yo considero que no necesita mucho pintura metálica, ¿no? Como Takara lo hace. Pero bueno. Los que tengan dinero para comprarnos de Takara. Adelante. Los vamos a felicitar. Y les vamos a pedir que nos inviten a su casa para jugar. Vamos a transformar rápidamente. No voy a hacer un corte. Voy a transformar rápidamente a Blaster G1. Para que lo conozcan. Porque no se los he presentado. Aquí lo tienen. Qué bonito. Qué linda se ve la Susana. Ay, se oye un ruido por ahí. Ya vi que es un insecto volando en mi lámpara. En mi proyector. Y este está enorme, este cuate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita me estoy dando cuenta que esto va así. Ahí está. Ah, me falta la chompa o la cabeza. Y pues ya se dan, se están dando cuenta. ¿Cómo va? Va así, ¿no? Bueno, así se ve más. No me acuerdo. Creo que va así. Se ve más decente. Y pues ahí lo vemos. Casi 30 años después. Ya ha evolucionado con la tecnología del hombre amarillo. Y, wow. La cara, la cabeza de este blaster se asemeja, más bien la cabeza del nuevo blaster se asemeja mucho a este. Y pues, obviamente es fiel a la cabeza de este blaster, es fiel a la caricatura G1. Que me atoro. Me voy a tener que dar zapes en la nuca. Bueno. Hey, borracho. Ya me voy. Nos vemos en la próxima. Gracias. Este fue Trooper. Y estos fueron blaster. 84, 85. Y este, casi 30 años después. Con esteroides. Y listo para patear traseros Decepticons. Y yo soy Trooper. Y pues, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!